¡Otra más! Por la pobreza que tiene un niño argentino y por la nostalgia del caminante de los caminos y por toda la miseria que hoy los obreros argentinos hemos de sufrir. Por eso canto. ¡Otra más! Bueno Papini y el abuelo les vamos a decir una cosa. ¡Tambores! ¡Tambores! ¡A los tambores! ¡Los tambores! Los tambores Los tambores que están sonando de emoción Para los que llevamos música en el corazón ¡Canta! ¡Canta! ¡Baila! ¡Al centro cultural me voy! ¡A tomar algo fresco con Pablito Xe! ¡Y al sol este son con el corazón! Los tambores Los tambores Los tambores Los tambores Los tambores «Rapafá» Bucca 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 científico El á Díselo tú, Emi Con ustedes Emiliano Deor en el saxo Fuertes aplausos En el saxo Gracias Vamos Díselo tú, Pablito, en la trompeta Pablo XII en trompeta Fuertes aplausos Un gran amigo Tenemos que lidiar con él Pero tiene una magia en el escenario que no lo he visto en mi vida Fuertes aplausos para Pablo XII Y en el trombón El caballero Germán Gess Fuertes aplausos en trombón De las chicas que quieren ver a Cerruti Menier En el bajo Tengo un amigo mío Que se llama Cosaco Fuertes aplausos para el gringo, escuchen ¡Ay! Y Pedro Pajés en guitarra Goza, goza, Pedro Y ya que tenemos tamborines imitados Nos damos los lujos de vida ¿Viste cómo son las cosas? Nos tenemos al maestro Tatu En las congas Así que voy a pedir Un poquito de atención para que escuchen cómo suena ¡Suena, suena, 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 suena! Goza, 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 Tatu ¿Querías algo? ¡Ay! Goza, Tatu ¡Lo tenemos! A mi amigo personal Mariano Papini Del Bobo Fuertes aplausos ¡Ahí veas cómo suena! ¡Eh! Y mi amigo El creador de la banda Los Carpichos Diego Cerruti Acá metiendo una base Fuertes aplausos El creador de Los Carpichos ¡Diego! Y en la batería La nueva operación Matías Robles Tomás ¡Ay! Los tambores Los tambores Los tambores Los tambores Los tambores Amores Los tambores Rapapá Pur록el sonidos Nura trapad Packida Packan 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 ¡Muchas gracias por haberlo hecho, loco! ¡Lo loco, lo loco! ¡Vamos arriba! ¡La emoción contra el nuevo! ¡Iroquemismo! ¡Los cornichones! ¡Los cornichones! ¡La quita! ¡La quita! ¡Los cornichones! ¡Los cornichones! Gracias